Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Expo La Barra 2022 es un evento acá en Bogotá que une a todo el sector de la gastronomía. Le hace restaurantes para los casinos y ellos hacen muchas cosas. Entre ellos una premiación a los lugares más exclusivos y más bonitos del país. En la feria conversamos con el organizador del evento y con una de las marcas participantes que tiene un gran protagonismo. Son los U.S. Clamberry. Sí, esa empresa de arándanos de Estados Unidos que es tan famosa en el mundo, se introduce en Colombia. Fue uno de los participantes en esta Expo Navarra. Expo Barra 2022. Así que acompáñenme a la vez que encontramos y se van preparando porque seguramente el año próximo será otro evento exitoso en Expo La Barra 2022. Expo La Barra es un evento que busca darle asesoría y conocimiento a los gerentes y dueños de restaurantes de todos los tipos de restaurantes del país. Esperamos más de 1.700 asistentes a este evento que tiene más de 60 marcas participantes. Y tenemos dos días de agenda académica dedicados a la formalización y capacitación del sector restaurador. Para más información pueden seguirnos en www.revistalabarra.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba revistalabarra. El principal objetivo para el Comité de Promoción de Arándanos es promover los arándanos rojos para el pueblo colombiano, así como también dejarlos saber y educarlos sobre los sabores, sobre los beneficios de la salud y la versatilidad del producto. Hay algunos otros países que producen los cranberries, pero ellos son originales de los Estados Unidos. Las plantas ya salieron de los Estados Unidos para otros países, pero es de Estados Unidos. Sí, y por esto estamos tan contentos de estar en Colombia y también en Brasil y otras partes de América del Sur. Es un producto excelente que proporciona versátil libertad y es excelente y complementa todos los sabores. Bueno, pues fue un gusto poderles introducir una fruta que para nosotros no la conocemos mucho, pero que tiene unos usos increíbles. Nosotros hicimos dos preparaciones, una confitura y un chutney, que es una mezcla ácida, saladita, que puede funcionar para carnes, para pescados, para mariscos, funcionaría muy bien. Entonces los invitamos a conocer este gran producto, el cranberry raw. Estamos aquí en Expo La Barra, quisimos venir a presentarles los beneficios del arándano rojo, la versatilidad. Estuvimos en el Centro de Experiencias mostrando dos recetas, una dulce, una salada. Entonces están todos bienvenidos, cordialmente invitados a que prueben este delicioso fruto, que tiene bastantes antioxidantes y es muy nutritivo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias.